Música Mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Dame una oportunidad para romper ese coco Dame una oportunidad mami para romper ese coco Y si no mami por Dios que me vuelvo loco Loco, loco, loco de verdad Mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Dame un chancecito mami Y no sea tan malita Dame un chancecito mami Y no sea tan malita Oye mami pero dime una cosita ¿Qué te pasa cruzada con tu papi? Mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Ay mamacita yo te lo digo que estoy medio loco Por romper el coco contigo Mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Ay viva, ay viva, ay viva Y tengo un gran coco que tengo contigo Y tengo un gran coco pero un gran coco contigo Mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Yo tengo un coco que tú lo dijiste Mi mami te digo que estoy medio loco Y mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo